Hola, soy Clau Catalina López, asesora de imagen y moda y les doy la bienvenida a esta sección desde tu closet para el programa después de los 30. En esta sección vamos a ver temas de imagen y moda, desde tu closet vas a poder hacerlo en tu casa. Hoy mis recomendaciones son en cuanto a los tacones y su ocasión de uso. Por ejemplo, este sería un tacón ideal para oficina, que es totalmente tapado, es un zapato de salón y no puede superar los 8 centímetros. Para la oficina debemos tener un tacón mínimo de 5 centímetros y máximo de 8. Este sería un zapato de día. El tacón de día puede ser despuntado y más para el clima que tenemos nosotros y que tenga mucho color. Esto lo podemos usar en el día para una ocasión que no sea la oficina. Hay que cuidar que un zapato despuntado boca de pescado tenemos que tener las uñas de los pies del mismo color que las uñas de las manos. Este sería un zapato de noche. En la noche el tacón aumenta y la cartera disminuye. Este sería ideal y el brillo está muy actual en estos momentos. Si tenemos una fiesta, ideal que el zapato sea decorado, puede ser destapado, este incluso nos ofrece mucho escote en el pie. Actualmente se están usando mucho los boleros, tanto en prendas como en zapatos. Y para el fin de semana podríamos usar este tacón corrido o lo que llamamos plataforma, incluso en corcho. El fin de semana aguanta con cualquier tipo de zapato de manera informal. Muy bien, recuerden entonces que los tacones van de acuerdo a la ocasión de uso. La oficina no permite que usemos todo lo que esté de moda, sino algo más clásico. Ya el fin de semana y en la noche podemos tener toda la creatividad que queramos. Nos vemos todos los jueves en esta sección desde Tu Clóset en el programa Después de los 30. Me pueden encontrar en Twitter, arroba clocatalópez y en mi sitio web www.clocatalinalópez.com.